Este es un podcast producido por Concepto Radial. La producción original fue adaptada para esta plataforma. Concepto Radial. Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Calle del Puente 222, Colonia Ejidos de Huipulco. Código postal 14380, Alcaldía Tlalpan. Doctor, ¿cuánto tiempo me queda? Híjole, apenitas te salvaste. Pero ya llegaron los de Shot de Salud. Bienvenidos a Shot de Salud, donde recetamos la dosis correcta. Shot de Salud. La medicina desde una perspectiva simple y sencilla. Pásale al consultorio. Shot de Salud. Más allá del paracetamol. Hola a todos. Bienvenidos a Shot de Salud, Más allá del paracetamol. Nosotros somos Osvaldo Martínez, Rosario Cardona y Natalia Bernabe. Transmitiendo desde la cabina de Concepto Radial, ubicada en el segundo piso de CDTEC, del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook como arroba Concepto Radial y arroba Shot de Salud, donde pueden contactarnos para dejarnos comentarios, dudas, sugerencias y hasta quejas. Y el día de hoy estamos de manteles largos. ¿Por qué, Nat? Porque estamos celebrando el aniversario de la estación aquí en Concepto Radial. 25 años de estar transmitiendo y por eso es que el día de hoy tenemos un episodio especial. Como pueden escuchar, estamos el día de hoy los tres aquí en cabina por primera vez. Entonces, pues espero que disfruten con nosotros y se queden todavía escuchando la programación especial que va a continuar todo el día sin interrupciones. Completamente, Nat. Y bueno, si nos siguen en redes sociales podrán haberse dado cuenta que el programa de hoy es un programa sumamente interesante en el que fusionamos cuestiones médicas, científicas, pero también radiofónicas. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la psicoacústica. Así que, para empezar con todo, Nat, podríamos comenzar a aproximarnos acerca de este tema y ¿te parece que comencemos definiendo qué es el sonido? Claro, bueno, en realidad este es un concepto medio complicado a veces de entender, ¿no? ¿Cómo es que algo que está como fuera en el ambiente llega a mis oídos y genera lo que, pues, escuchamos? El sonido representa el efecto de ondas electromagnéticas que se propagan en un medio elástico. ¿Qué es eso? Son ondas que viajan a través de diversos medios de transmisión. Lo cual puede ser una sustancia gaseosa, líquida o incluso sólida. Las moléculas de los objetos, al moverse, se empujan y generan vibración, lo cual se convierte en estas ondas y, al final de cuentas, en lo que escuchamos. Pero a ver, cuéntanos más, Ros, ¿cómo es que percibimos este sonido? Claro, pues, una vez ya definiste, pues, qué es el sonido, viene la parte importante, por así decirlo, la cual es el cómo nosotros captamos toda esta información auditiva. Primero, demos como un pequeño paseo por todas estas partes del oído. A ver, está formado el oído por tres partes. La primera es el oído externo, el cual representa la parte visible y se denomina pabellón, a todo lo que coloquialmente conocemos como la oreja. Y, de igual manera, al oído externo incluye el conducto auditivo y el tímpano. Este conjunto de elementos permite recibir todos estos sonidos que escuchamos y, después, el oído medio, que es la segunda parte, contiene tres hocículos o huesecillos, el martillo, el estribo y el yunque, que permiten a las vibraciones del oído interno, finalmente, porque este oído interno es la última parte, pues este oído interno recibe todas estas ondas que llegan y contiene un elemento llamado cóclea, que se caracteriza por poseer una forma como de caracol, así como enrollada, y se encarga de transformar las ondas en impulsos nerviosos, los cuales viajan hasta el cerebro a lo largo del nervio cóclear, también conocido como nervio auditivo. En el cerebro ocurre toda esta magia, ya que, pues, convierte todos estos impulsos que se perciben a través del oído en lo que nosotros entendemos como sonido. El cerebro, además, pues, además de interpretar toda esta información, separa la necesaria y, pues, ubica primero en la línea, pues, de llegada a nuestra conciencia a todos estos sonidos relevantes del ruido de fondo y amplifica el volumen de nuestra propia voz. Como se podrán haber dado cuenta, el sonido y la transmisión de las ondas es un arte, así que, a través de esta transmisión, ustedes están escuchando moléculas de sonido que están viajando a través del aire y por eso es que podemos comunicarnos el día de hoy con ustedes. Pero vamos a comenzar a definir qué es la psicoacústica, entrando ahora sí al tema principal de nuestro episodio. Comencemos por definir qué es la psicoacústica. Bueno, la psicoacústica es la disciplina encargada de estudiar la interconexión entre las propiedades físicas del sonido y la interpretación que el ser humano hace de estas propiedades. Es decir, es una rama de la psicofísica que estudia cómo los sonidos impactan al ser humano, principalmente a nivel psicológico, porque no todo es un procesamiento neurológico. También involucra esferas psicológicas. Ahora, ¿cómo es que funciona esta cuestión de la psicoacústica? Pues miren, para poder comprender el impacto de la psicoacústica en el cerebro humano, se deben considerar las características propias del sonido. Es decir, la duración, el tono, timbre e intensidad y los elementos físicos del sonido, como pueden ser la voz, música, silencio y los efectos sonoros. Cada uno de ellos que podemos presenciar en concepto radial y en esta transmisión. El tono se expresa por la frecuencia y el tiempo de su duración. Es este el que normalmente diferenciamos como agudo y grave. El timbre es la parte del sonido que hace reconocible una voz mediante elementos como la dicción y la entonación, ya que son un reflejo de emociones en el mensaje hablado y son una muestra de nuestro bienestar en las esferas física, psicológica, emocional y social. Por ejemplo, se pueden notar ciertas emociones dependiendo de ciertas combinaciones, como lo son la alegría con tono alto y tempo rápido o la tristeza con un tono grave y un tempo lento, el cariño con un tono alto, inflexiones suaves, bien moduladas y un tiempo medio, el miedo con un tono bajo, monótono y un tempo lento, o sorpresa con un tono alto, intensidad media y un tempo lento. Y bueno, pues finalmente toda esta intensidad se considera el término sonoridad, el cual se relaciona directamente con las frecuencias sonoras. El oído, como ya habíamos estado hablando de él, pues reacciona diferente según estas intensidades que ya nos comentaba Oz y su medida es el funjo y este se expresa en decibeles que delimitan el umbral de audición. Todo esto afecta directamente a las emociones, pues ya que cada elemento dentro de la voz transmite actitudes, valores, sentimientos y todo lo demás que igual nos comentó Oz. Y por lo cual, todo el mensaje recibido de manera auditiva será transcrito por el cerebro generando una carga a partir de las cosas que ya conocemos y esto afecta directamente a la percepción de la persona. Esto nos parece súper interesante porque no se trata solamente como de estas ondas que llegan y emiten un sonido en nuestro cerebro, sino que también, como ya lo mencionaba Osvaldo, nos puede generar emociones, sentimientos, incluso recuerdos. O sea, esta es la parte interesante de cómo influye el cerebro dentro de todas estas cosas y es como un sonido, no sé, por ejemplo, esto va a ser un ejemplo medio malo, pero, por ejemplo, como cuando escuchamos, por ejemplo, la alarma sísmica, así en corto ya nos asustamos, nos ponemos bien tensos y es un sonido y a veces ni siquiera es la alarma completa. Es medio segundo de que escuchas la alarma y ya sabes que tienes que salir corriendo. Entonces, es algo súper interesante que hace nuestro cerebro y es como todo lo que afecta a nuestro cuerpo. Pero, bueno, es tiempo de hacer una breve pausa. Quédate y recuerda que estás escuchando Shot de Salud. Shot de Salud. Hola a todos los que se conectan y nos están escuchando. Esto es Shot de Salud, más allá del paracetamol. Yo soy Osvaldo Martínez. Yo, Rosario Cardona. Y yo, Natalia Bernabe. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, arroba Shot y arroba Concepto Radial, en Facebook, Instagram y Twitter. Este episodio se titula El sonido de la salud, en el cual hemos estado hablando cuestiones súper importantes relacionadas a la ciencia del sonido y una ciencia mucho más relevante y poco conocida que se llama psicoacústica. Además de recordarles que estamos de manteles largos porque el día de hoy nuestra queridísima estación, Concepto Radial, cumple 25 años de transmitir y de interferir tus sentidos. Así que, Nat, ¿te parece que continuemos? Pues, bueno, vamos a hablar un poquito acerca de la importancia de esta ciencia llamada psicoacústica, especialmente para la salud, ¿no? Pues, ya explicamos a grandes rasgos en qué consiste la psicoacústica, pero ahora es momento de ver cómo es que esto se relaciona con nuestro cuerpo y con nuestra salud. Considerando que la psicoacústica estudia la percepción subjetiva que se tiene de las características principales del sonido, entonces, pues, esto, dado que es una rama importante de la psicofísica, las aplicaciones se pueden utilizar en campos de medicina como musicoterapia porque tienen impactos significativos en la respuesta emocional de las personas, así como su presión arterial, sistema inmune, un montón de cosas que puede hacer para nuestro cuerpo en beneficio de este. Este es un tema súper interesante que vamos a estar discutiendo más adelante, entonces, no se lo despoileo tanto, pero, a ver, coméntanos un poco más, Rosa, acerca de estos efectos positivos o negativos de la psicoacústica. Sí, pues, dentro de este amplio espectro del campo de la psicoacústica, hay múltiples ramas de estudio y aplicación que podrían, o no también, responder favorablemente para el tipo de resultado que se busca obtener con el paciente, como ya dijo Nat, con la musicoterapia o entre otras terapias que ocupen a la música como agente para buscar un beneficio a la salud. Y, bueno, pues, todo esto varía muchísimo según la aplicación que se le busque para dar tratamiento. Por ejemplo, en el caso de los pacientes que padecen tinnitus, que es la enfermedad en la cual una persona padece de percibir un sonido o un zumbido, usualmente constante en uno o ambos oídos, pues, en esta enfermedad no se recomienda la musicoterapia o algo así, puesto que las altas frecuencias sonoras pudieran llegar a empeorar el padecimiento o incluso a resultar más molesto y, puesto que el paciente se le aumenta el nivel de ruido que sufre, esto es más molesto. Lo más recomendable sería que se busque la asesoría de un especialista en el área en el que, pues, se busque la mejoría, obviamente, y, en todo caso, abordar con él la conveniencia de aplicar este proceso en el paciente. Completamente, Rosy. Son cuestiones súper interesantes en los que la, pues, el sonido, la música, nos pueden ayudar a mejorar la salud desde cuestiones como la musicoterapia, ¿no? Que involucran esferas de la salud que tienen que ver también con la psicología. Pero, desafortunadamente, y como suele pasar con los grandes descubrimientos, generalmente suelen desviarse un poco y por eso es que el día de hoy vamos a hablar acerca de las drogas auditivas. Un tema muy interesante en todo este ámbito de la psicoacústica y, primero, cabe definir qué es una droga. Por si ustedes no están al tanto y tienen así como una idea no tan clara, resulta que las drogas se pueden definir como aquella sustancia, cualquier sustancia, mediante la cual se modifica la química del cerebro. En el caso de las drogas auditivas, pese a no ser una sustancia que te inyectas o que tomas, tiene efectos similares a nivel cerebral y funcionan por medio de ondas bineurales, las cuales son tonos con frecuencias diferentes en cada oído. De ahí que sean bineurales, de B2, obligando al cerebro a recalcular su frecuencia y provocando sensaciones parecidas a las de otras drogas, como la cocaína o la marihuana. Hasta la fecha no existe abundante investigación al respecto de estos efectos. Se cree que no son más que un efecto placebo, sin embargo, aún está en duda el alcance que estas ondas bineurales pueden ocasionar. Precisamente por eso hay que tener cuidado, porque no es una cuestión que está bien estudiada ni no sabemos cuáles son los impactos que puede causar en nuestra salud. Pero Nat, ¿cuáles son los riesgos de un mal uso de la psicoacústica? Ok, como mencionamos en el caso anterior de emplearse de mala manera, o sea, esto incluye aplicarse en casos en los que no es recomendable o no lo amerita, o justo como lo acabamos de mencionar como un tipo de droga recreativa, podría generarle problemas o percances. Aunque pues ciertamente fuera del caso de los pacientes que padecen de alguna enfermedad auditiva como el atinitus, pues no hay muchos casos donde la práctica sea dañina o sumamente incómoda. El problema con esto es que, pues, este tipo de sensaciones, no sé, igual si estás sentado en tu escritorio y, no sé, no te estás moviendo, no haya mucho problema. Pero, por ejemplo, si estás en un lugar donde te podrías llegar a caer, no sé, que puedas llegar a marear, porque hay que recordar que también toda esta parte está conectada como a nuestro sentido, como de dónde estamos parados, en nuestro sentido espacial, pues. Entonces, si bien no te va a causar un daño, así como que te vayas a romper algo o algo así, pues también hay que considerar que puede llegar a ser peligroso, no sé, por tu ambiente o por los alrededores o por cualquier cosa, ¿no? Claro, pero, pues, fuera del tinnitus, pues, no se debería justamente causar un mayor inconveniente, pero aún así, desde Shots de Salud, no podemos dejar de recomendarles que, de someterse a alguna práctica de este estilo, lo revisen obviamente con su médico otorrino, audiólogo o otoneurólogo de confianza, pues estas personas, estos profesionales de la salud, son los especialistas que más conocen acerca de estos temas, acerca del canal auditivo y obviamente que les podrían dar una mejor asesoría, un mejor diagnóstico y tratamiento. Y es que completamente contravienen muchas cuestiones, ¿no? Porque evidentemente hablamos de la psicoacústica como un medio de terapia, ¿no? Evidentemente, médicos como los otorrinolaringólogos, audiólogos o otoneurólogos van a atender cuestiones patológicas como concentradas más al canal auditivo o si es que... Más estructurales. Exacto, más estructurales o en el caso del otoneurólogo si es que existe alguna disfunción neuronal que no nos permite procesar bien el sonido. Y es por eso que tenemos que hacer una diferencia clara, ¿no? Pensando en que la psicoacústica es un tema que atañe a los psicólogos incluso en su defecto, a los psiquiatras, ¿no? Y que es una terapia que puede ayudarnos a mejorar nuestra salud pero pensándolo siempre desde la esfera psicológica. Claro, igual algo más conductual, ¿no? No sé si también en otros sentidos se puede aplicar. No sé si han escuchado esto, por ejemplo, de cómo el ASMR puede ayudar tanto a relajar, a que, pues no sé, a que puedas dormir mejor, pero todo va al área como un poco más conductual, más psicológica, ¿no? No es como que me pueda poner un audio para curarme la diabetes o algo así, ¿no? Exacto. Van a este sentido más justo como lo dice el nombre, a psico, ¿no? A psicológico, a la mente, más hacia este tipo de cosas pero que aún así resulta una terapia muy interesante, ¿no? Porque no es un medicamento como tal o no sé. Creo que resulta una opción interesante, ¿no? Para quien lo quiera probar y quiera probar otras cosas como terapia siempre. Y también importante mencionar que, pues es un campo de la ciencia que aún falta por investigar y por desarrollarse, ¿no? Porque no tenemos claro cuáles son, por ejemplo, el impacto de drogas auditivas como veníamos comentando hace rato. Sí, y aparte, pues justamente esto de que es más neurológico, más psicológico, porque como habíamos dicho, todos los sonidos entran justamente por el oído y sus partes y aparte llegan a la parte del cerebro y sus conexiones y es donde todo esto de la psicoacústica fluye y es como donde hace la magia y puede impactar de mejor manera que algo más físico como justo la diabetes o otra cosa. Por eso es la razón de que se llame psicoacústica, de que todo esto influye más en el cerebro y no de que en los músculos o cosas así, ¿no? Y es que aquí yace la belleza del sonido de ustedes al estar escuchando esta transmisión en vivo porque son ondas, son moléculas que viajan a través de un medio físico y que se procesan en el canal auditivo a través de estos huesecillos que a través de vibraciones permiten la entrada de estas ondas y después pasan a nuestro cerebro para ser procesadas y es donde lo físico contraviene con lo neurológico. Así es y pues bueno, muchísimos aspectos que no conocíamos de esta psicoacústica. Es muy interesante pues conocer todo esto sobre su repercusión en nuestra salud y bueno, muchísimas cosas de las que ya hablaremos en el siguiente segmento, pero es tiempo de ir a un breve corte y no dejes de escucharnos en este tu programa favorito Shot de Salud. Shot de Salud. Hola a todos, están de regreso con Shot de Salud más allá del paracetamol. Yo soy Natalia Bernabe, yo Osvaldo Martínez y yo Rosario Cardona. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales arroba Shot de Salud y arroba Concepto Radial en Facebook, Instagram y Twitter que justo este es un episodio súper especial, este es nuestro horario habitual porque estamos celebrando 25 años del aniversario de Concepto Radial, nuestra estación, entonces espero que se queden a seguir sintonizando los programas especiales y pues nos vemos el jueves en nuestro horario habitual. Justo estábamos platicando acerca de la psicoacústica, qué es, el sonido en general, cómo se transmite y pues tenemos todavía muchas cosas que discutir, entonces quédense. Si apenas no sintonizan, no se preocupen porque como dirían por ahí apenas viene lo interesante y ya que hablamos de las generalidades de la psicoacústica, se preguntarán de qué forma es que la música impacta en el cuerpo humano, pues fíjense que la música es un arte auditivo compuesto por una serie de arreglos de sonido con relación al tono, el ritmo y la melodía. Billy Joel dijo alguna vez que la música por sí misma es sanadora porque es una expresión explosiva de la humanidad, es algo que nos conmueve a todos, no importa de qué cultura seamos, todo el mundo ama la música, tanto es el impacto que ésta tiene en nuestra vida que hasta ahora se pueden ver sus beneficios en nuestro cuerpo. De hecho, un estudio publicado por allá en el 2003 en el Journal of Music Therapy reportó que la calidad de vida en personas con cáncer terminal era mayor para aquellas que recibían musicoterapia y ésta aumentaba con el tiempo a medida que recibían más y más sesiones. Por otra parte, aquellos que no recibieron esta terapia, su calidad de vida disminuyó con el tiempo. Además de esto, se ha visto que las intervenciones médicas basadas en la música pueden aliviar los síntomas como el dolor, la ansiedad de las personas que se someten a procedimientos médicos. Por otra parte, un estudio publicado en el Journal Deutsches Artspelt International reportó que si las personas escuchaban a Mozart, Strauss e incluso a Hava, su presión sistólica y diastólica disminuían ligeramente. Finalmente, estudios han llevado a los investigadores a sugerir que la música puede ayudar a mejorar la memoria en personas con trastornos cognitivos como la enfermedad de Alzheimer. ¿Cómo la ven? Y resulta que en un estudio publicado en la revista Gerontologist, evaluó el efecto de la música en el recuerdo de personas con demencia en fase inicial. Los resultados revelaron que tanto las personas que cantaban como las que escuchaban música no solamente tenían un mejor estado de ánimo y bienestar general además de generar una mayor atención sino que demostraron una mejora en la memoria episodica. No sé si ustedes han visto por ahí que en redes sociales anda un video de una bailarina de ballet ya veterana retirada que le diagnosticaron Alzheimer y luego le ponen la pieza musical que solía bailar del lago de los cisnes y empieza a recordarlo e incluso a bailar en la silla de ruedas. Sí, justamente todo esto es justo la magia de la música la magia de todos estos sonidos que podemos percibir y que nos recuerdan por las conexiones neuronales todas estas cuestiones como este TikTok que bueno yo vi en YouTube pero pues sí justamente y bueno ahora como qué tipo de música tiene impacto más significativo en nuestro cerebro pues toda esta relación con la música que tiene la música con el cerebro los sonidos con el cerebro todo esto es fascinante como ya habíamos comentado ya que este reacciona a todos estos sonidos de nuestro entorno por ejemplo seguramente pues han escuchado que escuchar música clásica como ya dijo Oz especialmente de Mozart que es muy bueno para el cerebro ¿no? pero ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué es esto de que es bueno? pues resulta que toda esta música clásica en especial la de Mozart tiene la capacidad de mejorar el razonamiento espaciotemporal sin embargo este efecto solo dura entre 10 y 15 minutos por otro lado estudios recientes han demostrado una mayor actividad en las regiones cerebrales asociadas a la emoción la recompensa en cuanto se escucha a la música placentera esto de placentera no necesariamente es a la clásica sino es a la que ustedes pues les gusten ¿no? placentera para todos ustedes entonces todo esto quiere decir que no importa si es Bach si es los Beatles Brad Paisley Bruno Mars e inclusive Bad Bunny es probable muy probable que tu música favorita desencadene un tipo de actividad similar en tu cerebro a la que pues a los otros favoritos de otras personas provocan en su cerebro y esto ¿por qué? pues porque las preferencias de los oyentes y no el tipo de música que escuchaban son las que más influyen en la conectividad cerebral especialmente en este circuito cerebral que se sabe que interviene en el pensamiento centrado en el interior la empatía y la autoconciencia y pues bueno vamos a estar hablando un poco más acerca de algo que ya habíamos mencionado hace rato que era lo de la terapia musical ¿qué cosa es la musicoterapia? pues esto es un tratamiento basado en la evidencia que ayuda con una variedad de trastornos como condiciones cardíacas depresión autismo incluso el abuso de sustancias y como ya mencionaba Osvaldo justo en un ejemplo la enfermedad de Alzheimer ¿no? cosas que pueden ser como de memoria y justo es por eso porque puede llegar a pues un poco como a moverle cosas a tu cerebro ¿no? también puede ayudarte a reducir la presión arterial a mejorar el afrontamiento reducir el estrés es por esto también que nos recomiendan que en días como súper estresados o no sé antes de un examen si podemos escuchar nuestra canción favorita eso estaría súper increíble porque pues es un efecto positivo para nuestro cerebro además pues puede ayudarte a mejorar la autoestima no sé esto de cambiarte mientras escuchas tu música favorita para pompearte antes de ir a la fiesta pues ayuda ¿no? justo se ha observado que este tipo de terapia ha ayudado a miembros incluso del servicio militar y veteranos personas con trastorno del espectro autista personas con enfermedad de Alzheimer personas en centros penitenciarios víctimas de traumas crisis en fin muchísimas personas con trastornos diferentes incluso con dolor personas que a lo mejor están teniendo problemas de agusto de sustancia todos ellos se pueden llegar a ver de alguna manera beneficiados por esta musicoterapia entonces pues realmente ¿qué sucede durante una de estas sesiones? realmente hay varias técnicas que se pueden como aplicar o como crear tu propia no sé tu propia terapia ¿no? con tu propio estilo musical puedes crear tu propia música tocar un instrumento cantar incluso bailar o pues simplemente estar ahí sentado disfrutando de la música eso ya se considera musicoterapia y ya es algo súper de provecho para tu cuerpo completamente Nat y ahora vamos a hablar acerca de qué tan capaz es la música de ayudar a personas que padecen problemas psicológicos como depresión problemas de estrés o incluso simplemente a ayudarnos a manejar mejor las cosas ¿no? pues fíjense que la utilización de la música como una intervención estructurada en el tratamiento de las enfermedades mentales como la ansiedad la depresión e incluso la esquizofrenia han resultado beneficiosos para aliviar los síntomas y mejorar el estado de ánimo y las interacciones sociales algunas personas con trastornos mentales pueden no estar lo suficientemente cómodas para utilizar el lenguaje verbal como medio terapéutico así la interacción musical podría apoyar y proporcionar recursos y competencias musicales muy beneficiosas para la vida cotidiana de nuestros pacientes esto es porque la música tiene cualidades de motivación nos ayuda a crear relaciones y también expresarnos emocionalmente de esa forma la musicoterapia ayuda al individuo a expresar sus emociones a la vez que produce un estado de relajación mental y en consecuencia puede ser beneficiosa para disminuir los síntomas de la depresión y la ansiedad a la vez que mejora las relaciones interpersonales ¿cómo la ven? o sea el simple hecho de escuchar una canción y que a través de la musicoterapia puede ayudarnos a salir adelante de un episodio de depresión o incluso a salir de un pues un cuadro de estrés como los que suelen presentarse cuando se acerca la semana de exámenes claro y justo como comentábamos todo esto de la musicoterapia pues nos sirve bueno ni siquiera no solo la musicoterapia o sea en general la música ¿cómo es que te beneficia y te pone de buen humor y te hace como recordar y previene algunas enfermedades y demás todo eso es grandioso pero pues bueno seguiremos hablando de esto en el siguiente segmento que es el último de este episodio especial pero recuerden escucharnos los jueves a la una y bueno tiempo de ir a un corte Hola a todos están de regreso con Shot de Salud más allá del paracetamol yo soy Natalia Bernabe yo Osvaldo Martínez y yo Rosario Cardona y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales arroba Shot de Salud y arroba Concepto Radial en Facebook Instagram y Twitter que el día de hoy como lo hemos estado mencionando es un episodio súper especial porque es el aniversario número 25 de Concepto Radial entonces espero que se queden sintonizando la programación del día de hoy que va a estar ininterrumpida y que nos sintonicen el jueves a la una en nuestro horario habitual entonces vamos a seguir platicándoles acerca de pues la musicoterapia la psicoterapia la pues todo esto de la psicoacústica que más Osvaldo que puedes platicarnos más acerca de este tema pues fíjense que ya hemos hablado de los efectos que la música tiene sobre el cerebro y la mente y también en nuestra salud pero cuáles son los efectos que esta es decir la música puede producir en nuestro cuerpo pues fíjense que la musicoterapia es beneficiosa tanto físicamente como mentalmente se ha demostrado que los beneficios físicos incluyen una mejora incluso del ritmo cardíaco de la motricidad de la estimulación del cerebro y de la mejora del sistema inmunitario respecto a este último el sistema inmunológico está fuertemente asociado con el estado de ánimo la condición psicológica y el equilibrio hormonal de ahí que generalmente cuando nos sentimos tristes o estresados a veces nuestras defensas caen y solemos enfermarnos con mayor facilidad por lo tanto como resultado del estado de ánimo negativo como les mencionaba hace ratito el estrés psicológico todo esto puede impactar de manera negativa a nuestro sistema inmune y puede causar que se desregulen estos niveles que nos ayudan a defendernos contra enfermedades que pudieran causar problemas en nuestro organismo aunque el estrés psicológico no hay manera de eliminarlo porque vaya vivimos en un mundo en el que no podemos controlar todos los factores que nos rodean pero hay formas de alterar la percepción del estrés y la capacidad de adaptación a los factores estresantes la música se ha adaptado como una forma de gestión del estrés y los estudios han confirmado el efecto de la música en la reducción de las respuestas al estrés en el sistema cardiovascular y endócrino es decir factores que influyen en la respuesta inmune también se ha visto que la musicoterapia especialmente el movimiento del cuerpo cuando se escucha música ayuda a las personas mayores a mejorar su equilibrio esto puede reducir el riesgo de caídas así que no sé cómo se lo hayan tomado pero a mí me ha quedado el ojo cuadrado de verdad porque incluso puede ayudarnos a mejorar pues cifras en nuestra presión arterial y también ayudarnos a sentirnos más tranquilos cuando estamos en situaciones de muchísimo estrés sí sí y el hecho de que ayude a las personas mayores a reducir el riesgo de caídas eso es wow y pero bueno muchas cosas increíbles que hace la música por nosotros y bueno de qué manera ahora podemos incorporar todo esto de la música en mi día a día pues yo creo que ya muchos lo hacemos ¿no? pero pues ya hablamos un poquito sobre cómo la música es un elemento crucial en la vida cotidiana y desempeña un papel central en todas las culturas humanas es omnipresente siempre está ahí aunque muchas veces no la escuchemos no sepamos por así decirlo pero pues la escuchamos y la tocamos personas que pues son de todas las edades de todas las razas de todos los orígenes étnicos y pues entonces todas estas actividades que podemos utilizar para hacer que esta que la música forme parte de nuestro día a día son pues poner música mientras hacemos los quehaceres del hogar bailar en algún lugar de algún temporizador utilizar música por ejemplo esto de los pomodoros 50 minutos estudios 10 minutos con musiquita así para como justamente como habíamos comentado que el estrés vaya como fluyendo y no realmente estresarnos sino disfrutar el proceso también eso nos permite la música también podríamos aprender a tocar algún instrumento y muchísimas cosas a ustedes se les ocurre como alguna otra forma de que podremos implementar esta música en tu día a día pues igual no sé si han escuchado que esto también incluso como para cuidar el agua ¿no? que te pongas no sé de tope tres canciones o incluso menos ¿no? o sea hay incluso playlist que ya están hechas como de dos canciones para bañarte y están así para que tú también como te motives a hacer cosas así en modo fast y veloz que pues aparte te motiva ¿no? está divertido echarse un bañito con una canción incluso por ahí vi que no sé si son fans de Taylor Swift pero bañarse con la versión de 10 minutos de All to World es una gran idea para bañarte en menos tiempo y que no se te gaste el agua no y siempre que tengamos control ¿no? porque si pones una playlist muy buena ¿qué tal si te arrancas en tu primera gira mundial en el baño y de repente una ducha de 5 minutos se convierte en una ducha de 25 ¿no? entonces a lo mejor si salimos muy animados pero pues el agua se nos acaba en chiquito por favor hay playlist de así de así en serio dos canciones de para bañarse pero pues igual un dato curioso y súper interesante es que los mantras generan vibraciones que estimulan zonas del cerebro como el hipotálamo el tálamo y la pituitaria que son partes ahí que forman partes de nuestro cerebro y que son partes importantes por ejemplo la glándula pituitaria es esta glándula que en general pues se puede decir que es como nuestra cajita del miedo ¿no? se dice que esta es la parte donde se generan las emociones negativas que tenemos entonces por ejemplo otras funciones del hipotálamo y el tálamo pues regular qué tantas tenemos qué tanto sueño tenemos la temperatura el apetito un montón de cosas entonces esto resulta interesante porque no sé si les ha tocado pero por ejemplo estos platitos tibetanos creo que se llaman que usan en las prácticas de yoga que lo que hacen es que le pegan a un plato y lo giran para que como que vibre generan vibraciones y eso lo ponen justo como al principio o al final de prácticas de yoga y en realidad es para esto como para que te estimule el cerebro y como que para que te relajes y es algo súper interesante que es solo un platito con un palito que puede generar muchísimas cosas incluso dicen que es lo que ayuda a los monjes por allá en Asia a que entren en este estado de flow de súper meditación súper concentrado y es gracias a este sonido entonces otro punto ahí interesante que el sonido nos da en la vida y yo creo que a la luz de toda la información que hemos abordado en este tema podemos pues darnos cuenta del papel tan importante que juegan los músicos tanto los compositores como los cantantes como los intérpretes la forma en la que la música puede ayudarnos quizá no a sanar pero sí a mejorar las diferentes esferas de nuestra vida creo que el poner una pieza musical que te pueda ayudar a pasar por una situación complicada ya es de gran ayuda entonces si hay un músico escuchándonos en esta transmisión de verdad muchas gracias por todo el esfuerzo que hacen y es increíble ver cómo la medicina y la ciencia confluyen con el arte y que esto puede sacar el mayor provecho para nuestra salud muchas gracias música y muchas gracias concepto radial por traer música a nosotros todos los días entonces pues sintonicen concepto radial si quieren nueva música y nueva terapia para su vida y claro pero pues vamos a dar un poquito de la receta esta que tanto les gusta a todos ustedes y que siempre 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 la van a poder encontrar en nuestras redes sociales que de una vez se les recuerdo en instagram twitter y facebook como arroba shot de salud ahí siempre van a encontrar la receta y claro que les voy a decir también arroba concepto radial ya que estamos de festejo por estos 25 años este aniversario y justamente por esto estamos hablando de toda esta cuestión de la música pero ahora si la receta pues aquí vamos con algunos puntos importantes que rescatamos de todo lo que hemos estado diciendo así que si no nos escucharon desde el principio no se preocupen que aquí les tenemos todo para empezar pues el oído tiene diferentes estructuras divididas en oído externo oído medio e oído interno y pues todas estas tienen como función transportar la información auditiva hasta nuestro cerebro para poder ser procesada la psicoacústica se define como esta disciplina encargada de estudiar la interconexión entre las propiedades físicas del sonido y la interpretación que el ser humano hace de todas estas propiedades y por último para mí la musicoterapia presenta beneficios importantes tanto en la salud mental de las personas como algunas partes en la salud física como ya dijimos por ejemplo la presión y demás pero tú tienes más cosas ¿no? Así es Rosy y fíjense que como habíamos mencionado a lo largo de este episodio las preferencias musicales de todas las personas y no el tipo de música que escuchan son lo que más se relaciona a la conectividad cerebral es decir no estamos asegurando que si tú escuchas jazz específicamente o música clásica específicamente vas a tener mejores resultados a nivel cerebral ¿no? como pensándolo en la psicoterapia también es importante recordar que los especialistas del área auditiva son los otorrinolaringólogos los audiólogos o los otoneurólogos por lo cual les recordamos que antes de someterse a alguna práctica como esta por favor los consulten a ellos recordemos que ellos son los que tienen el control y el conocimiento para atender cuestiones estructurales que pudieran relacionarse a enfermedades que pudieran estar dañando nuestro oído y si quieren abordar alguno de estos temas como la psicoterapia les recomendamos que acudan a un psicólogo o a un psiquiatra más cercano para poder experimentar todos los beneficios que derivan de la psicoacústica del tema en general del que estuvimos hablando en este episodio especial por la transmisión especial de los 25 años de Concepto Radial y pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy espero que les haya encantado el programa justo fue episodio especial entonces estamos los tres yo soy Natalia Bernabe yo Osvaldo Martínez y yo Rosario Cardona y esto fue una emisión más de Shot de Salud en horario especial recuerden mantenerse al tanto en nuestras redes sociales nos encuentran como arroba Concepto Radial y arroba Shot de Salud en Facebook Instagram y Twitter quédense en nuestras redes sociales no se las pierdan porque vamos a estar teniendo invitados especiales dinámicas y cosas súper súper padres entonces corran a seguirnos a redes sociales y también muchísimas felicidades a la estación y aprovechamos para felicitar otro cumpleaños otro aniversario especial a nuestro coordinador de imagen y redes sociales que está cumpliendo 19 feliz cumpleaños muchas felicidades Fer y pues créditos correspondientes a nuestro equipo de operación Jenny Monroe y Armen a nuestra producción Valentina Camil redes sociales Fer feliz cumpleaños y Mar y en guionismo Carla Sánchez María Fernanda Zulub y Hugo Rodríguez siguen escuchando Concepto Radial hasta pronto nos vemos Concepto Radial presentó 30 miligramos de música 50 de información médica en la voz de estudiantes de medicina que aún no pueden firmar tu justificante médico tu cita está programada cada jueves a la una de la tarde por conceptorradial.com esta fue una producción de Concepto Radial derechos reservados del tecnológico de Monterrey 500 de euros Stets Preparation 18 20 22 22 21 22 23 24